Ok, quería contarles algo, cuando yo estaba estudiando teatro, tenía una pesadilla recurrente y la pesadilla consistía en estar sobre un escenario haciendo una obra de Shakespeare y de pronto se me olvidaba el texto, se me olvidaba lo que tenía que decir era un monólogo shakespeariano como de 15 minutos que ya por si no entendía por supuesto pero de pronto se me olvidaba el texto por completo y yo creo que al menos en mi propio imaginario yo no creo que exista una definición más pura de la soledad que estar sobre un escenario como este, con una luz en la cara como estas con cientos de ojos como estos puestos sobre mí sin saber qué decir lo que jamás me imaginé es que poco tiempo después esa pesadilla se iba a convertir en una realidad, dijéramos, trágicamente tangible porque regresé a Costa Rica y una cosa llevó a la otra hasta que de pronto empecé a, comencé a hacer stand-up comedy y yo creo que les garantizo, ustedes no saben cuál es la definición más pura de la angustia hasta que no se ven sobre un escenario contando un chiste que no da risa nunca se me va a olvidar, una de las primeras experiencias en ese sentido fue un show para el que me contrataron, estaba comenzando, era un show corporativo ya comenzamos mal, para una empresa que hace pollo freto y era como su fiesta de navidad para el personal administrativo y me citaron, era como un bar deprimente, era como las 8 de la noche un bar además como un bar temático, pero absolutamente fuera de contexto en Costa Rica que era como con cachos en las paredes, cabezas de venado, monturas, sogas para vaqueros y 18 pantallas de plasma transmitiendo partidos de fútbol americano en vivo y en medio de toda esta vara, en medio del viejo oeste que alguien decidió recrear en el Paseo Colón estaba un pequeño escenario y en medio de ese escenario había un micrófono y detrás de ese micrófono estaba yo yo nunca he sudado lo que yo sudé esa noche es decir, yo he sufrido intoxicaciones en la que mi cuerpo ha perdido menos fluidos de los que yo perdí a través de ese show yo no sabía que el cuerpo podía entraparse de esa forma, ¿me entiendes? eran chorros de sudor que me caían por el cuello, por la cabeza, por el culo, por el pelo el micrófono, yo decía, ¿cómo esta vara no hace cortocircuito? es como si tuviera un caguacero tieso encima tiro el primer chiste, silencio total y absoluto y peor, ni siquiera era silencio absoluto lo que se oía eran como vasos, hielito ok, esa fue la reacción a mi primer chiste tiré el chiste y la reacción al punchline fue un maje al fondo que dijo aló no, no te preocupes, ¿cómo vas? es decir, el maje estaba viendo mi show en vivo le entró una llamada y no solo la contestó sino que cuando le preguntaron si estaban interrumpiendo dijo, no te preocupes hay un maje que pareciera ojo de agua sobre el escenario pero vieras que es un momento súper apropiado para contestar tu llamada que no es urgente y preguntarte cómo va esa videota maje fue una verdadera pesadilla y peor que mis propios sueños porque al menos en mis pesadillas shakespearianas el público no estaba viendo tele comiendo aros de cebolla maje, poco a poco la noche se convirtió, pasó de ser una especie de velada silenciosa e incómoda a un acto de total humillación porque porque esta gente estaba tan aburrida con mi monólogo de comedia que poco a poco empezaron a hablar entre ellos poco a poco empezaron a reírse entre ellos de sus propios chistes empezó a fluir el guaro y cuando me di cuenta esa hora se había convertido en una charanga a la que yo no estaba invitado maje fue una verdadera humillación pero la gente gritaba yo veía ese charco de sudor en el suelo yo decía yo solo quiero dos cosas mi cama y un palo de piso para dejar esto limpiecito como el gimnasio antes de irme maje ¿saben qué es lo peor? que lo que yo más sufrí no fueron las 250 personas que me ignoraban fueron las tres que si me ponían atención porque en esos tres rostros yo conocí la cara más pura de la lástima yo estoy seguro que esas tres madres me recuerdan hasta la fecha como una de las cosas más tristes que ellas hayan visto en toda su vida estoy puedo dar garantía puedo dar fe de eso y yo 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 veía a la muchacha que me contrató quien asumo perdió su trabajo después de esa decisión que estaba ya como por la cocina al fondo se me queda viendo y nada más me hace como diciendo deténgase por favor nunca se me va a olvidar la interacción que tuve con ella en el estacionamiento atrás mientras me pagaba la madre me da el chequecillo se me queda viendo y me dice este ok yo me derro y se fue yo creo que ella estaba tan confundida que no sabía si darme las gracias pedirme una disculpa o regalarme una prosa porque esa noche más esa noche yo dormí en la ducha en posición fetal y yo puedo vacilar todo lo que ustedes quieran con el cuento pero lo cierto es que me afectó por supuesto que me afectó profundamente no haber afectado si 12 años después y cientos de shows con desenlaces bastante más positivos ese sigue indeleble en mi mente ese es al que yo me remito y de ese puedo recordar hasta el más mínimo detalle y no es el único a través de mi vida yo he desarrollado una carrera relativamente pública en la que me he sometido de manera sistemática a un escrutinio que va desde lo muy hermoso hasta lo muy muy cruel y por supuesto que hay gente que se me acerca y me dice hey me encanta tu trabajo esto me inspiró me gustó muchísimo sí sí pero lo que yo realmente recuerdo lo que yo guardo con llave en el fondo de mi corazón y podría casi que recitar textualmente son todas las veces que alguien me ha dicho imbécil son todas las veces que alguien me ha dicho inútil sin gracia mal comediante mal director eso es lo que yo realmente atesoro eso es lo que realmente recuerdo y yo me pregunto ¿por qué será que si yo una noche hago un show en donde siento el público medio tibio y que tal vez no la pasaron muy bien llego a mi casa destrozado a cuestionarme mi carrera completa pero si al día siguiente hago un show chivísima donde la gente la pasa increíble llego a la casa a ver tele como si nada hubiera pasado ¿por qué tengo una tendencia tan fuerte a enfocarme sobre lo negativo por encima de lo positivo? es una pregunta que yo me hago con mucha frecuencia es una pregunta que incluso me hago con mucha angustia porque digo yo ¿será que tengo como una falla estructural como una falla sistémica que me hace enfocarme en lo negativo siempre por encima de lo positivo? y he llegado a una conclusión he llegado a una respuesta que me ha ayudado enormemente a sobrellevar la crítica y es que no soy un bicho raro los seres humanos estamos diseñados física y psicológicamente para interiorizar las experiencias negativas de una manera mucho más profunda que las positivas es decir somos velcro para las experiencias negativas y teflón para las positivas y eso no tiene nada de malo de hecho hay toneladas de evidencia de carácter evolutivo que explica por qué eso es así desde los arbores de la raza humana el cerebro ha desarrollado estrategias automáticas y super efectivas para identificar el peligro y identificar situaciones negativas y de hecho es uno de los pilares de la supervivencia de la raza humana eso es lo que le ha ayudado a la raza humana a evolucionar y mantenerse viva es absolutamente natural es la razón por la que el día que Humay llegó y agarró un pedazo de carbón al rojo vivo en la mano el dolor fue tan hijo de puta que lo votó y dijo no lo vuelvo a hacer es muy probable que esa experiencia haya tenido un peso mucho más profundo sobre nuestra psique que el día que el mismo madre dijo pucha que lindo la pasé yo en esta posa hay una gran diferencia entre una y otra y es absolutamente natural y es la forma en que estamos diseñados estudio tras estudio psicológico y les recomiendo uno en particular que salió publicado en el review of general psychology que se llama bad is stronger than good perdón eso se me cayó estudio tras estudio psicológico sigue demostrando una y otra vez que la raza humana está preparada fisiológicamente psicológicamente para interiorizar la crítica negativa de una manera siempre más profunda que la positiva y lo demuestran con millones de datos duros y experimentos que demuestran que la crítica negativa siempre nos va a afectar más que el elogio y no solo eso saben que saben con que tendemos a asociar la crítica negativa de manera casi generalizada con la inteligencia es decir que incluso en un mar de elogios el comentario negativo aislado lo vamos a tender a asociar con la inteligencia y lo vamos a identificar como un comentario más informado todo eso se los digo no para deprimirlos sino para que por lo menos dejemos de estar dándonos palo nosotros mismos por esa aparente necedad de enfocarnos siempre en lo negativo sobre lo positivo yo siento que hay como una presión social hoy en día una obsesión yo diría casi que generalizada por ser felices a toda costa y en todo momento viva positivo siempre piense positivo sienta positivo feliz lunes no deje que la crítica le afecte pero que comentario tan estúpido es ese como se supone que yo tenga una conversación con alguien que me habla de mi película que yo adoro me diga que le parece una basura y a mi se supone que tiene que darme lo mismo eso es ilógico es irreal y sobre todo es científicamente inviable es natural que me afecte y es más yo diría que es hasta contraproducente porque entonces aparte de que si me voy a sentir mal por una mala crítica porque es lógico aparte de que me voy a sentir pésimo cuando mi trabajo sale mal tengo que sumarle un gran sentimiento de culpa por no ser lo suficientemente positivo y yo creo que es importante empezar a interiorizar eso como una parte esencial de nuestra condición humana y de quien somos que importa que importa no va a desvanecer la tendencia a enfocarnos en lo negativo simplemente en virtud de hacer mucho yoga y pensar bonito y comer más linaza así no funciona eso va a identificarse mejor como un problema tangible y concreto y luego podemos empezar a desarrollar estrategias para ver como lo esquivamos o ver como lo sobrellevamos y me imagino que estrategias debe haber millones y bastante más inteligentes que las mías yo les quería compartir cuál es mi experiencia personal está en el balance si nosotros logramos un balance entre las experiencias negativas y las positivas podemos seguir adelante de cara a la crítica sin sucumbir o paralizarnos ante ella porque si por cada vez que a mí alguien me ha dicho que mi comedia pesta yo me tirara al suelo a llorar y decidiera no hacerlo más nunca me convertiría en un mejor comediante si cada vez que yo he leído o escuchado que mi película es una basura decidiera no hacer más nunca llegaría a ser el director que sueño ser algún día ojalá así de sencillo yo pienso que cómo se llega a ese balance que es quizá la pregunta en la que yo siento que la mayoría de nosotros se equivoca o la mayoría por lo menos yo fallo mucho es que ese balance entre lo positivo y lo negativo no puede ser 50 y 50 jamás porque el peso de lo negativo va a ser siempre tanto más profundo que el positivo que para lograr un equilibrio la relación entre uno y otro tiene que ser tremendamente desigual ¿saben en qué proporción? 1 a 5 y no es un dato que me esté sacando de la manga lo busqué en Google si nosotros si nosotros logramos acumular en todos los ámbitos de nuestra vida más experiencias sensaciones acciones y retroalimentación positiva 5 veces más que negativa logramos más o menos un balance y hay toneladas de datos científicos que lo comprueban y lo confirman ¿qué podemos hacer entonces para llegar a ese balance? de nuevo me imagino que habrá millones de estrategias millones de posibilidades mucho más efectivas e inteligentes que las mías yo les comparto 4 simplemente en virtud de que no hay mucho tiempo ok número 1 aceptar con amor que parte de la condición humana parte de lo que nos hace seres humanos es una tendencia a interiorizar lo negativo de una manera más fuerte y que en la medida en que aceptemos eso podemos entonces de una forma efectiva esquivarlo o sobrellevarlo número 2 seguir adelante de cara a la crítica de cara al pavor que puede generar la crítica y seguir adelante con nuestras ideas ¿por qué? casi que por una conclusión digamos de índole lógica y de sentido común entre más sigamos breteando más vamos a acumular un volumen de trabajo en donde podamos acumular aciertos por encima de desaciertos ojalá en una relación de 1 a 5 la tercera yo diría la más importante rodearse de gente inteligente que nos quiere madre yo yo no confío en mis guiones sin terminar y mis películas en nadie en quien no confíe de manera ciega no solo para que me digan lo que está mal sino sobre todo para que me digan lo que estoy haciendo bien porque esa confianza se desprende no solo de esperar que me digan que estoy haciendo mal y en que puedo mejorar sino sobre todo para que por creer en mi trabajo por querer que le vaya bien por quererme a mí y convertir la crítica en un acto generoso me digan y me recuerden lo que sí estoy haciendo bien y 4 una alternativa que quizás es un toque más indirecta pero no por eso menos efectiva sobre todo si creemos en el karma y es tratar de no reservar esa satisfacción que nos produce emitir un criterio y emitir una opinión para cuando algo no nos gusta sino también para cuando sí en el momento en que lean un libro vean una película lean un ensayo un artículo lo que sea cualquier idea o cualquier iniciativa que los ilusione que los emocione que les guste háganselo saber a quien esté detrás de eso porque tal vez el día de mañana serán ustedes y eso les servirá como un aliciente para seguir adelante yo han pasado ya 15 años desde mis pesadillas shakespearianas y casi 12 desde aquella hermosa noche entre vaqueros borrachos y sudor excesivo y créanme que me encantaría poder decirles hoy que sobre este escenario ya encontré la solución que ya encontré la alternativa que ya encontré las respuestas y que ya no me someto a ese tipo de experiencia traumática pero nada podría estar más lejos de la realidad nada sigo viviéndolo con mucha más frecuencia de lo que ustedes imaginan hace nada de hecho aquí mismo en este mismo centro me sometí a un show de 500 personas en donde 475 se dieron media vuelta y bebieron guaro entre ellos ha habido noches después de un mal show en que llego a mi casa a llorar desconsoladamente hay noches en que durante un espectáculo sobre el escenario todas las fibras de mi cuerpo y de mi mente no es que experimenten miedo experimentan pavor y me ruegan a gritos que me largue y me refugie en mi propia casa cerca de mis plantas lejos de los juicios lejos de facebook lejos del basureo lejos de la oscuridad lo que si ha cambiado es que ya no me autoflagelo por lo mal que me hace sentir una noche en que mi trabajo sale mal ya no me regaño a mi mismo cada vez que alguien dice que mi película es una basura y que no sé hacer películas pero la diferencia es que decido hacer una más la diferencia cuando tengo una mala noche o un mal show es que al día siguiente me subo sobre ese punto escenario porque he descubierto y me he convencido de que por cada paso en falso necesito cinco en firme y que todos los pasos buenos o malos solo se dan mientras sigamos caminando buenas tardes y que la pasen bien gracias por la invitación bueno muchas gracias Hernán a muchos niveles por conectar lo que está en el centro de este espíritu de que así como pueden ir y capturar sus miedos ahí con taquillo en el cubo del miedo la parte de conexión y aprecio es esencial para crear no refugiarse en lo que ya saben hacer bien aunque sea algo que la sociedad valore